Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre más de mercado muchachos, como estamos cerrando el día de hoy, pues mercados mixtos como lo puedes ver en pantalla el mercado terminó dándose la vuelta completamente casi al cierre a como lo teníamos a primera hora cayendo por miedo a una recesión, porque se está viendo que la fuerza laboral está perdiendo fuerza valga la redundancia y esto te indicando, más la economía también desacelerándose o quedándose estancada que es probable que entremos en una reserva en los próximos meses, como muchos analistas lo están mencionando va a suceder así, no lo sabemos, nadie lo sabe, ok, nadie sabe hacia dónde va a estar la economía mañana la próxima semana, en el próximo mes, ni la misma reserva federal, lo que sí está asumiendo el mercado que se espera una subida más en los tipos de intereses por parte de la reserva federal el siguiente mes ok, en mayo 3 vamos a estar sabiendo si sube 0.25, que es lo que está asumiendo ya el mercado con los datos de empleo que recibimos el viernes pasado y ahí dejarla, 5.25, pausa en junio y retroceso en julio es la trayectoria que piensa el mercado de los analistas y economistas que la reserva podría hacer los próximos movimientos vamos a ver, el tiempo va a ser si va a ser así o el tiempo lo va a decir si no va a ser así hay que estar atentos, lo único que nosotros estamos esperando son buenas oportunidades el mercado sigue retrocediendo recordándote que esta semana es muy importante para los mercados porque vamos a estar recibiendo datos de inflación tanto el CPI como el PPI datos de ventas de minoristas entre otros datos económicos más que pueden mover o cambiar el rumbo del mercado como lo tenemos en este momento si es para abajo, a buscar oportunidades pero el mercado, si lo revisamos gráficamente esto tiene fuerza para seguir subiendo que puede venir a buscar liquidez normal ok, en un mercado buscando liquidez para tratar de seguir subiendo lo mismo tenemos a BTC, a Ethereum buscando liquidez para tratar de subir para tratar de penetrar esas resistencias donde se encuentran en este momento ok, vamos a pasar a revisar también muchachos noticias que tenemos hasta el momento tenemos que las expectativas para el acceso al crédito alcanzan un mínimo histórico mientras que las expectativas de inflación aumentan según muestra una encuesta realizada por parte de la Reserva Federal de Nueva York los encuestados por parte de la Reserva Federal de Nueva York esperan que los precios se mantengan o aumenten a medio punto porcentual el próximo año lo que equivale a una ganancia anual de 4.75 en las probabilidades de que la inflación siga subiendo además muchachos los que informaron de que el crédito es mucho más difícil de obtener que hace un año aumentó en un 58.2% el nivel más alto que no se veía desde junio de 2013 ok, recordemos que los bancos han puesto más restricciones para sacar un crédito no cualquiera está sacando un crédito en este momento de los bancos por la situación el estrés que tenemos en los bancos o lo que lo hemos tenido en las últimas semanas ok, y si te gusta este tipo de contenido muchachos te invitamos a suscribirte y a dejarnos tu buen like yo creo que nos motiva para traer contenidos como este analizando los mercados día a día para buscar oportunidades juntos porque aquí lo que se trata es hacer billete pero saber movimiento del mercado que es muy importante y no dejarnos llevar por el FOMO o dominarnos por las emociones ok, ni para comprar ni para vender ni para esperar siempre paciencia ese es el secreto en este negocio que no se te olvide ok, continuamos además muchachos B.Y.D. respaldado por Warren Buffen anuncia nueva tecnología de absorción de impacto para vehículos eléctricos premium el gigante chino de automóviles eléctricos anunció el lunes un nuevo sistema de tecnología para estabilizar los viajes en automóviles a través de terrenos accidentados curvas cerradas e incluso aguas poco profundas que vamos a ir a revisar la acción un poquito más adelante que se le ha pegado muy bien a esta compañía china muchachos si tú piensas que China va a crecer en el futuro vamos ahí con estas acciones Bava, NIO, Baidu, etcétera, etcétera hay muchísimas más como más de 200 compañías operando en bolsa en este momento muchachos pero siempre nosotros traemos entre 7, 8, 9 compañías que siempre pensamos que son las más interesantes de China algunas se nos están quedando pero siempre vamos buscando lo mejor ok y algunas de estas han estado en muy buenas zonas cuando teníamos noticias negativas saliendo de China que el mismo gobierno estaba apretando ciertas compañías también cuando se escuchaban los rumores que iban a ser expulsadas de la bolsa ahí tuviéramos muy buenas oportunidades en esta compañía casi en todas las compañías chinas tuvimos muy buenas oportunidades y agarrarlas a muy buen punto y lo único que tenemos que hacer es esperar tener paciencia y dejarnos que el movimiento nos lleve o que el mercado nos lleve hasta donde él quiera y siempre vamos sacando ganancias sacando algo de profit no nos dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando porque esto ya tú sabes esto es impulso de retrocesos ok siempre sacamos plata para seguir operando los mercados dependiendo como siempre digo del tipo de inversor el tipo de inversión que estás haciendo también pasamos a revisar el barómetro como lo tenemos hasta el momento muchachos con los datos de empleo como se lo está tomando el mercado en este momento las posibilidades han incrementado más de una subida de 0.25 que la tenemos de 75,8% ok que queda una subida más para mayo dejar los intereses a 0,5% ahí ya sabes que se espera un retroceso en el mes de julio un retroceso de 0.25 ok van a ir un mes de por medio ok junio se hace una rebajada de los tipos de intereses agosto se hace otra pausa septiembre se hace un retroceso y así sucesivamente es lo que está pensando el mercado no es lo que la reserva federal va a hacer ojo esto es lo que el mercado está pensando que la reserva federal va a hacer no lo que ellos van a hacer no que los miembros de la reserva federal o la reserva federal va a hacer ok es una proyección que tiene el mercado o tienen algunos analistas tenemos las posibilidades de que la reserva federal no haga nada en 24,2% cada vez va cayendo más vamos a ver que nos dicen los datos de inflación esta semana que con los datos de inflación esto se va a mover y mucho también ok puede ser que si los datos de inflación salgan bien ves la línea azulita que tenemos ahí que se levante un poco más o sea que empiece a agarrar fuerza y vas a ver el 0.25 retroceder o si la inflación no se dé terreno vas a ver posibilidades de 0.25 acercándose al 100% y es probable que hasta aparezca ahí 0.50 y desaparezca de lo que está pensando el mercado que la reserva federal no va a hacer nada pero vamos a ver vamos a ver el miércoles que nos dice el mercado vamos a ver el miércoles que nos dice los datos del CPI que son muy importantes y el miércoles en la tarde también estamos recibiendo las minutas o actas de la fe que cambios se hicieron en la última reunión que estaban pensando sobre los bancos ok que también es muy importante así que con esto muchachos pasamos también a revisar los índices como cerramos el día de hoy y estamos cerrando así familias ok mercados planos como la pantalla el Dow Jones ganando 100 puntos el SP504 la tecnológica perdiendo 3 el SMOKA ganando 17 nos dimos vuelta completamente casi eh sobre el Nasdaq le faltaron 3 puntos ahí para terminar cerrando también lunes en barracito mercados ya sabes que estamos en un rango y esto lo hemos hablado muchísimas veces con nosotros vemos que estamos rojo verde rojo verde transcurso aquí este es un rango pero el mercado tiene fuerza muchachos para seguir subiendo ok a esperas de las noticias de los datos de inflación vamos a ver como se mueve esta semana por lo menos estamos terminando lunes con mercados mixtos Dow Jones en verde ese SP50 en verde la SMOKA en verde ahora el Nasdaq retrocediendo 3 puntos y con esto pasamos rápidamente a los gráficos muchachos vamos allá vamos a dar en pantalla muchachos SP500 4109 movimiento de mercado alcista cruce de alcista el mercado buscando liquidez el cruce de líneas móviles que puede ser algún movimiento a partir de esos 4030 la 110 3986 200 que se está esperando 3950 todo retroceso que haga el SP500 ya sea el cruce de líneas móviles para hacer algún rebote 200 por debajo de la 200 que también lo estamos esperando por debajo de la 200 nos va a dar una zona muy interesante ok a partir de 3869 si viene a buscar el doble piso 3810 todo esto es zona muchachos para acumular SP500 si vamos para largo plazo que vamos a buscar el doble piso del año piso nadie lo sabe ok una reacción nos podría lanzar hasta ahí vamos a ver ok lo que si sabemos que ya tenemos un piso marcado ojo con este movimiento ok con estos 3200 allá un poquito más arribita 3192 3200 puntos ojo con esto tenemos que superar esto muchachos ok hay que superar esto si el SP500 no puede superar este doble techo cuidado que podremos venir a caer hasta el bajo que hicimos hace como unas varias semanas a partir de 3808 movimientos que queremos que haga el SP500 pues que venga a buscar esos 4300 y ojo también con esa resistencia ahí que te la vengo mencionando desde ya varios días esa resistencia es muy importante mucha fuerza vendedora mucha intención de venta vamos a tener ahí los analistas están diciendo de Wall Street que esto no lo va a superar el SP500 esos 3200 no lo va a poder superar vamos a ver si tenemos volúmenes de rechazo ahí si tenemos velas de absorción hay que tener cuidado ok esa zonita no va a ser para comprar esa zonita va a ser para poder sacar ganancia para sacar algo de profit y como podemos venir a buscar esa zona si todos los datos macroeconómicos que estamos a punto de recibir salen positivos salen a favor de nosotros a favor del mercado ok datos de inflación por debajo de las estimaciones tanto el CPI el PPI ventas minoristas también que va a ser importante confianza y expectativas del consumidor ya viste que las expectativas de inflación por parte de la Reserva Federal de Nueva York muestran que están subiendo las expectativas de inflación quizás estos datos que vamos a recibir el próximo miércoles el próximo jueves tanto el CPI como el PPI salgan por debajo de las estimaciones o por lo menos de las estimaciones y que muestran que la inflación está cediendo terreno lo que estamos viendo es para el siguiente CPI lo que estamos viviendo en estos días en el mes de mayo la subida y el recorte que hizo la OPEC sobre el petróleo y estamos viendo que el precio está subiendo allá afuera cuando vamos a llenar el tanque de gasolina y esto se va a ver reflejado también en el CPI este no te preocupes que este dato quizás salga positivo por debajo de las estimaciones o las estimaciones aunque los analistas están esperando que la inflación subyacente rebote si esto sucede vamos a ver cómo se lo toma el mercado ok vamos a ver cómo se lo toma el mercado estos datos son importantes que vamos a estar recibiendo esta semana y si estos datos salen bien muchachos día verdacito vamos a tener vamos a ver si superamos este alto tenemos que superar este para ir a buscar el otro de los 4300 ok 4300 vamos a ver cómo se comporta el mercado vamos a ver si lo puedes reventar o no para tomar decisiones si nos vamos en contra del mercado ok irnos en short aquí tenemos haciendo una pauta haciendo un pequeño rango buscando liquidez para tratar de seguir subiendo esto es alcista muchachos te lo vengo diciendo desde ya varios días desde que no pudimos penetrar esto desde que no pudimos hacer un bajo más bajo de este siempre mantuvimos esto es alcista retrocesos impulsos pero ahí van ahí van pero ojo con todas estas resistencias ok ojo con esta resistencia ojo con esta también cuando la venga a tocar porque esa no la pudimos penetrar el año pasado vamos a decir lo podemos hacer esta vez si la economía continúa desacelerándose quizás no lo podremos lograr ok no lo vamos a poder lograr necesitamos gas necesitamos gasolina necesitamos volumen mucho volumen para tratar de penetrar todas estas resistencias pero por el momento muchachos muy bien el mercado se mantiene ahí haciendo lo que tiene que estar haciendo esto es un rango esperando datos importantes datos de inflación que lo muevan cruce alcista esto es alcista muchachos formación alcista están buscando las líneas móviles ok o que se puede también quedar haciendo un rango la parte alta de un rango ahí a partir de esos 4194 la parte baja de este rango que está haciendo a partir de esos 3765 ya tú sabes cómo operar un rango entramos en la parte baja y salimos en la parte alta aquel que va para largo plazo tú no haces nada tú vas hasta donde te pusiste la meta de llevar las acciones que has comprado para 2 3 5 10 15 20 años hasta donde te quieras llevar el movimiento siempre y cuando estemos en compañía de calidad ok cualquier retroceso que haga el SP500 sea el cruce de líneas móviles 200 o los 110 son oportunidades para nosotros ok primer movimiento tú sabes el cruce de líneas móviles el segundo lo podemos hacer a la 200 y vigilando la vela porque si la vela viene con mucha fuerza y volumen a bordas y la vamos a esperar si vemos que un activo financiero por ejemplo si el SP500 sube pegadito a estos 3300 por ponerte un ejemplo y ves que lo está haciendo sin volumen peligroso porque esto puede ser una trampa para seguir sucediendo ya tú sabes que cada vez que un activo financiero sube o baja sin volumen son trampas que nos hace el mercado ok otra cosa que tenemos que fijarnos son los volúmenes cuando entran si tú ves que un activo financiero viene cayendo sin volumen pero de repente sale un volumen para hacer volumen de absorción volumen de absorción es cuando ves que cae una vela con tanta fuerza pero en el instante entra un montón de órdenes haciendo que el precio no caiga ok que llegó un soporte muy importante y estamos viendo un mechazo y ves un mechazo y terminamos con una vela enorme con una gran cola ¿no? eso es volumen de absorción lo mismo es hacia arriba ok lo mismo es hacia arriba cuando tenemos resistencia recordando que nosotros no entramos en resistencia nosotros entramos en soportes y salimos en resistencia que no se te olvide ¿eh? estas son las primeras reglas cuando estamos operando los mercados ok muchachos entramos en soportes entramos en doble piso salimos en doble techo salimos en resistencia nosotros no entramos en resistencia ¿cómo tú te vas a poner a creer que tú vas a entrar a partir de los 4194 digo ¿no? al menos que hayas para largo muy largo plazo porque a veces entramos en la montañita luego tenemos una corrección en el mercado y estamos llorando podríamos hacer una corrección se podría repetir esta escena acá nuevamente cuando vengamos a tocar esta zona o toquemos esta hay que estarlo vigilando nadie sabe hacia dónde se va a mover el mercado ¿ok? no sabemos hacia dónde va a amanecer mañana lo que estamos haciendo es una proyección revisando el pasado comparándolo y dándote una proyección ¿que se va a hacer así la proyección? no no se lo sabemos algunas si se le hemos pegado muy bien porque los mercados han respetado muy bien los soportes y la resistencia y espero que tú hayas entrado al mercado y hayas aprovechado ya sea los índices o compañías individuales que le hemos pegado muy bien a muy buenas zonas y estas que has agarrado en esta zona de acá eso va para largo plazo yo diría que si tú agarraste compañías muy buenas en esta zona de acá muchachos estas las podemos llevar para largo plazo compañías grandes que están haciendo billetes si entramos en una reacción van a seguir haciendo billetes ¿que pueden retroceder? sí pero esto muchachos recuerda y siempre te lo he dicho esto se hizo para seguir subiendo hayas que tuvimos un retroceso cuando el mercado el SP500 en el gráfico mensual vino a tocar a 200 ¿ok? y cae un poquito por debajo de los 200 pero fue en la corrección de 2008 en la reacción que tuvimos que ahí tuvimos el SP500 un movimiento bajista si lo medimos en el macro o sea a largo tiempo pero esto es alcista a pesar del retroceso que hemos tenido sigue siendo alcista recuerda la bolsa se inventó para generar billetes para que los que invierten en bolsa conozcan el movimiento y puedan crecer su capital y también se hizo pensando en aquellos nuevos que entran en la bolsa para hacer billetes contigo para que tú te preocupes cuando el mercado está retrocediendo te llenes de locura y vienes tus posiciones en pérdidas porque otro está comprando ya barato frotándose las manos siempre tenemos que conocer el mercado el movimiento del mercado dominar tus emociones siempre lo hemos mencionado cuando el mercado está retrocediendo qué importa si el mercado sigue cayendo vas para largo plazo que no se nos olvide el largo plazo porque a veces se nos olvida cuando vemos que todos los días cae y cae el mercado y no deja de caer que cada vez que lo revisamos todos los días rojo, rojo, rojo como el año pasado hasta cuándo va a dejar de caer te acuerdas que te preguntabas esto ¿no? hasta cuándo va a dejar de caer pero si tú no estás haciendo nada ¿para qué miramos la gráfica? si tú vas para largo plazo ¿tú compraste para largo plazo? vamos para largo plazo el problema ¿sabes? ¿de quién es? del que entra pensando ganar todos los días ganar cualquier movimiento solo porque le salió uno piensa que todos los días le van a salir bueno que todos los días va a estar ganando no acá no se gana todos los días acá si se gana bien cuando se le pega bien al mercado los movimientos las opciones son las que tú compras te van a salir muy buenas pero no siempre va a ser así a veces vamos a salir recuerda que estábamos perdiendo la madre el año pasado en algunas posiciones aún se estamos perdiendo porque aún tenemos el mercado ahí abajito ok pero en una hemos reducido posiciones que hemos hecho cosabres ok dejándolas de abajo y sacándolas que compramos un poquito más de arriba otro que pierde acá es el que entra a la bolsa con el dinero que necesita ok pensando que lo va a meter y mañana tiene ganancia y si ese dinero tú lo necesitas vas a perder porque si lo necesitas y la bolsa cae recordemos que esto fluctúa esto es renta variable sube baja tú dices le vas a prestar dinero a tu papá o a tu mamá mira mamá préstame 10 mil dólares que mañana te lo puedo multiplicar o puedo sacar más con la intención de ganar de ganar pero que pasa viene algún problema económico allá afuera con la compañía que tú estás comprando ok dijo malas proyecciones según Oceani que presentó tú querías aportar a Oceani metiendo todo el dinero de tu papá y se fue y tu papá necesita para la siguiente semana o para dos semanas para pagar la renta para pagar los gastos que tiene de la casa que vas a hacer vas a vender esas posiciones en pérdida vas a regalar plata y encima te vas a meter en problemas con tu mamá y con tu papá por ver apostado ahí invertimos en bolsa dinero que no necesitamos ok dinero que lo tenemos en el banco por ahí que no está haciendo nada que no está generando nada es el dinero que invertimos nunca pongas a invertir dinero que tú necesitas para allá ni para un mes ni para seis meses porque no no ahí es ahí donde digo que no cronometramos el mercado ok no lo cronometramos porque no sabemos cómo va a estar esto más adelante ni adivinamos el movimiento del mercado porque nadie sabe hasta dónde se va a mover lo que sabemos hoy que esto terminó en los 1409 mañana no sabemos si va a amanecer mira a los 4126 no sabemos si mañana puede amanecer a los 3950 algo sucede alguna noticia negativa que afecte el mercado alguna noticia positiva que afecte el mercado hacia arriba no lo sabemos a veces hay catalizadores que uno no los mide cuando estás haciendo el movimiento técnico por ejemplo unas palabras de un miembro de la reserva federal las palabras de Aaron Powell no lo sabemos alguna compañía no lo sabíamos y dice de un momento a otro tenemos problemas de liquidez y si revisa los números estaba bien pero sale su director financiero su director ejecutivo y dice no estamos problemas no lo veías venir ok hay factores o variables que no se miden cuando estamos haciendo el análisis es fundamental o análisis técnico ok son variables que caen de repente que no las controlamos por eso operamos por zona y operamos en compañías buenas de calidad ok continuamos muchachos esto sigue siendo alcista el 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 Nasdaq 3051 alcista con un retroceso mira a la 20.50 de 200 son los movimientos que estamos esperando ok igual que el Dow Jones 33.592 movimiento el cruce de líneas muebles 200 o la parte baja que ya vino a buscar esas son las zonas que estamos buscando ahora nosotros pueden ser algunos movimientos de trading ok el dólar cerrando los 102 también esperando datos de inflación los bonos también están esperando datos de inflación esta semana los futuros de gasolina se mantienen a los 281 cruce alcista cuidado que esto puede venir a buscar 297 ok el spike que replica la S&P 500 estos son los movimientos que estamos esperando cruce de líneas móviles 200 todo a la 200 por debajo a la 200 esto es movimiento para acumular para hacer tus primeros movimientos si no tenemos nada buscar compañías individuales que conforman los índices a ver si nos dan mejores zonas y vamos allá siempre con gestión de riesgo siempre vigilando apuntando también los precios 2020 diciembre del año pasado o los precios de octubre 13 del año pasado que son los mejores como te dije en la mañana si por casualidad se viene algún problema allá afuera económico con los bancos con la rejeción con lo que sea muchachos nosotros sabes donde estamos apostando acá y ahí le vamos a dar mira con fuerza que el S&P 500 cayó que un 25% 30% ok porque algunos quieren apalancarse algunos quieren apalancarse en el mercado con dinero prestado del broker cuando esto cae a la 20% ahí no se apalanca uno muchachos nos apalancamos siempre lo hemos mencionado la primera vez que mencionamos esto cuando el S&P 500 cae un 30 35% ahí si no está por ejemplo le pegaste al doble piso le acabamos todas las municiones a partir de los 3 345 para el S&P 500 por ponerte un ejemplo pero este no se detuvo ahí se llevó el doble piso y cayó y fue a caer a más y vino a buscar el precio de 2020 antes de la enfermedad a partir de los 316 incluso más abajo vamos a hacer a los 297 que hacemos ahí si nos quedamos sin plata ahí es donde le pedimos dinero prestado al broker no se recomienda hacerlo esto pero ahí es donde lo podemos arriesgar un poquito más porque hay altas probabilidad de que nosotros rebotemos ahí acá ahí si nos podemos apalancar en un retroceso del S&P 500 que pase más del 25% más del 30% 33, 34, 35% del retroceso estamos hablando del S&P 500 tú te imaginas que venga a caer que muchos han dicho que es probable que caigamos un 57% eso ahí es para apalancarse ahí sí los apalancamos ok ese ahí abajito que es el bajo de diciembre con esta enfermedad no sé si vamos a venir a tocar ahí muchos analistas dicen que vamos a venir a tocar ahí no lo sabemos ok pero son oportunidades para nosotros si esto ocurre no es para ponernos a llorar no le pones esto en la gráfica mensual mira esto esto es al Sista al Sista siempre te lo he dicho hacerle un zoom al S&P 500 al Nasda esto es al Sista todos estos instrumentos se hicieron para seguir subiendo ok gráfico mensual tenemos acá esto es para seguir subiendo muchachos por eso al mercado no se le tiene miedo respeto y cautela allá escuchaba cuando el mercado estaba tumbando allá por octubre del año pasado que el S&P 500 iba a desaparecer tú te vas a poner a creer esto no muchachos no hay gente que vendió esperando que esto cayera más no es que yo voy a vender acá pero espero más abajo no no adivines el precio del movimiento no adivines el movimiento porque nos vamos a equivocar siempre y tú sabes que los errores acá se pagan con mucha plata con mucha plata si el mercado sigue retos y no es que la zona son oportunidades para nosotros oportunidades para nosotros oportunidades no es para salir de la carrera tenemos ahí el QQQ ya sabes que estamos esperando la 20, 50, 200 movimiento el día lo mismo 3.35 cerrando el día de hoy movimiento acá a partir de esos 3.15 cruza el inmoble que ocurre a partir de los 3.29 movimiento técnico pero vigilando la noticia que está haciendo bajar el mercado los volúmenes que son muy importantes si mucho volumen está entrando es decir el mercado es para seguir cayendo peligroso abordamos si tú ves que una compañía está cayendo sin volumen o no la está acompañando el volumen luego entra un montón de volumen podemos irnos para un posible rebote si la acción está retrocediendo que no se nos olvide ok el BEA la tenemos a los 45 ahí no se hace nada bueno a mí no me gusta ahí tenemos el IWM small cap ok interesante es interesante muchachos las small cae a partir de los 168 doble piso a partir de los 170 son zonas atractivas que esto puede ser una buena inversión si la llevamos para largo plazo largo plazo podría ser una parecida invirtiendo en un índice de small cap ok small cap ya tú sabes cómo son las small cap muy volátiles esto sí muy volátiles si tú quieres algo más estable más tranquilito pues nos vamos con el Dow Jones solo vamos con el SP500 solo más tranquilito el nada un poco más volátil que nos da mejor rendimiento al final de cada año de cada jornada así porque es muy volátil nos da mejor rendimiento que el SP500 pero si tú buscas algo más tranquilito vamos al SP500 si tú lo empiezas a pegar al SP500 desde acá donde lo tenemos si tenemos un retroceso mes tras mes le vas poniendo algo al SP500 no donde esté el precio porque tampoco vamos a ser loco si está allá de voltaje vamos a meternos siempre vamos a buscar un retroceso para meter plata y así lo vas haciendo constantemente mensualmente y vas a hacer billete ok porque estás invirtiendo en las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos largo plazo como siempre te he dicho a pesar de que estemos ahí arribita si nosotros vamos para largo plazo y quieres invertir en los índices y tú vas largo plazo estamos hablando 5 o 10 años en adelante tenemos muy buenas zonas los índices a pesar de que retrocesas porque como tú le vas a ir pegando que pasa si el siguiente mes no lo tenemos por ejemplo vamos al SPY que pasa si el siguiente mes no lo tenemos diga que tú le pegas a partir de los 401 que es una zona interesante 402, 401 primer movimiento de aquí a un mes lo tenemos a partir de los 380 le das nuevamente y entramos en una reacción y esto le vas a buscar el doble piso le das nuevamente estás reduciendo reduciendo pérdida y haciendo cosas y dejas eso para largo plazo lo dejas allí dependiendo de la cantidad de dinero que inyectas y vas a ver buenos resultados para largo plazo porque aquí escuchas mira si tú hubieses pegado al SP500 en el 2000 cuántos billetes hubieses hecho si tú le hubieses pegado al SP500 con lo mismo la enfermedad y no lo estuviste en el 2020 cuántos billetes hubieses hecho porque muchos se salieron ahí pensando que el mundo se iba a acabar en el 2020 se asustaron vendieron sus posiciones hasta en pérdida lo mismo en el 2000 cuando pasó las .com muchos vendieron en pérdida ok 2008 cuando cayó la crisis financiera pensaba que era el fin del mundo todos vendieron en pérdida es paciencia muchachos al mercado se le tiene paciencia paciencia es el secreto en esto por eso siempre te digo si tú vas a invertir para tener esa paciencia es dinero que no necesitamos para mañana ni próximo mes es dinero para largo plazo que va a estar ahí o que podría estar estancado por muy buen tiempo por eso invertimos por zona y en compañías de calidad que si viene cualquier cosa que hay compañías que han sobrevivido muchachos a recesiones y muchas cosas allá afuera ok pasamos a revisar también las compañías vamos a empezar con las grandes hoy porque siempre hemos estado dejando de último y vamos a comenzar con ellas estamos hablando de las grandes ok las que nos gustan nosotros las que mueven los índices los motores muchachos que están a punto de presentar Ernest también ok Google la tenemos a los 106 Google ha perdido 4 y vamos a ver que nos dice esta vez ya estamos dentro me supongo que si te gusta Google ya está dentro esperando oportunidades que si falle sus earnings o algo sucede con los datos de inflación esta semana y viene a caer por lo menos a las 50 y tú no tienes nada a partir de los 98 viene a buscar los 90 y vamos a entrar tenemos Amazon igual hoy nos dio un movimiento pegadito al cruce de líneas móviles a mí me gusta así voy para largo plazo a 100 dólares yo Amazon me gusta todos los 100 por debajo los 100 yo considero que son muy buenas zonas para pegarle si no tenemos nada si tú ya compras y estás abajo pues tranquilo manitos abajo Apple hoy estuvo retrocediendo por la demanda de las computadoras las PC ok movimiento a la 20 que se viene anunciando por varios días si te gustó ahí pues ahí la llevas movimientos interesantes entonces que son a la 200 a partir de esos 149 sigan a 138 sigan a 134 ahí al doble piso a partir de los 124 si la van a ir a buscar son zonas interesantes Tesla también recorte de los precios que está haciendo de algunos vehículos anunciando una nueva fábrica de baterías allá en China ok y que también presenta Ernest pronto vamos a ver qué nos dice vamos a ver si nos sorprende o nos da una mejor oportunidad para agarrar la acción un poquito más abajo el movimiento que estaba haciendo el día de hoy no sé si te gustaba a partir de esos 177 que le estábamos realizando 178 no sé si tú consideras que para un primer movimiento es una muy buena zona pues ahí la tenillas ok siempre es cuestión de riesgo porque puede seguir siendo y puede venir a buscar los 266 167 a mí me parece zona interesante ahí donde está porque siempre Tesla se mueve así ok una noticia por pequeña que sea positiva y lo lanza hasta la 200 también una noticia negativa fuerte unas opciones mal perdidos esto viene a caer de buscar doble piso por eso el movimiento que estás haciendo acá es pequeño para tener un pie adentro porque no sabemos cómo va a presentar unos earners y tratar de adivinar cómo va a presentar los earners en una compañía es muy complicado que nadie lo sabe cómo van a venir unos earners y mucho menos cómo va a reaccionar el mercado por eso es muy complicado estar apostando a los earners ok tenemos Meta también en muy buena zona a partir de los 2.14 no sé si te guste ahí los 2.14 20 o 50 estamos esperando un movimiento en Microsoft también lo ha hecho muy bien tuvimos un rechazo ahí en esa resistencia a partir de esos 2.91 que es una resistencia muy fuerte hay mucha intención de 20 y que necesitamos ver necesitamos que penetre rompe apoya y nos fuimos porque a veces también nos puede hacer esto rompimiento apoya hace movimiento haciéndonos creer que va y lo que hace es mirar buscar hacia abajo hay que estar pendiente espero que si te gusta Microsoft la hayas agarrado pegado en esta zona el último movimiento que se dio a partir de esos 246 247 porque se ha traído muy buenas zonas ok aquí depende si tú te guste ahí o no si tú operaste o no porque a veces hacemos un análisis fundamental puedes hacer el análisis fundamental o análisis técnico de una compañía muy buena ok pero no opera sino que dice no es que yo la voy a esperar más abajo no es que a mí la voy a esperar más abajo y nunca compra si nunca opera siempre te lo puse como un ejemplo hace como varios videos atrás que a veces queremos ganarnos la lotería y no compramos queremos que el billete de lotería nos caiga del cielo no muchachos aquí hay que arriesgarse a veces y estamos invirtiendo en una compañía muy buena más que si te gusta esto el auge que tenemos de lo que es la inteligencia artificial esta es una quieres invertir en chat GPT ahí lo tenemos GPT llámale como tú quieras GPT a esto del chat que ha salido inteligencia artificial esta está ahí ok si quieres invertir en esto la única forma es aquí a través de Microsoft ok también tenemos inteligencia artificial Amazon Google Apple que va a implementar también inteligencia artificial Meta que tiene inteligencia artificial Nvidia inteligencia artificial todos los semiconductores la mayoría de semiconductores inteligencia artificial ok pero no hay Arrivita yo esperaría un retroceso ok Nvidia la tenemos a partir de los 12.75 pegado a la 20 movimiento de nosotros inteligencia artificial que eres tú esto pero es que mira aquí estamos comprando nadie la quería acá nadie la quería cuando tú te hablas a ti te hablan mal de una compañía que esto no sirve que estamos pagando de más que está sobrevalorada pero tú ves que la compañía no te tiró ninguna noticia negativa ok cuando la vas a analizar revisa los números que sigue haciendo plata que sigue vendiendo un poco de desaceleración en el sector sí pero que estamos visualizándonos en el futuro no en el presente futuro recuerda que los inversores el mercado piensa futuro que no se te olvide porque los zernes cuando una compañía lo presenta y lo presenta mal y sus proyecciones son buenas ¿por qué tú crees que sube? ¿porque el mercado ve presente o pasado? no porque el mercado ve futuro al mercado no le importa tres meses atrás al mercado le importa tres seis un año hacia adelante es lo que le importa por eso ves que las acciones se mueven cuando nos dan proyecciones ok y esto se ha extendido demasiado que te puede tener un retroceso significativo posiblemente es lo que estamos esperando 20 son movimientos técnicos ok AMD 95 te dio un movimiento también hoy en la mañana a partir de los 90 91 50 si la quieres esperar 200 que es una de las mejores oportunidades TSM también se movió por debajo de los 90 no sé si te gustaba ahí a partir de los 89 pegado a la 110 un movimiento de rebote me gusta la 200 por debajo de los 143 movimientos técnicos si te gustaba acá arriba entonces dime te gustan los 86 digo para primer movimiento si te gusta esto y la conoces muy bien quien es Taiwán Semiconductores porque esta cayó porque dijo que está perdiendo mes tras mes ok que no está vendiendo lo mismo por eso vimos a Taiwán Semiconductores retroceder porque estamos viendo desaceleración en el sector pero eso no significa que Taiwán Semiconductores se va a ir a quiebra eso no significa que TSM no es una buena compañía es muy buena si la podemos agarrar acá y nos da la oportunidad nuevamente de los 659 dólares adelante no la despresteamos ok Intel nadie creía en Intel que no servía que esto ya pasó de moda que esto se irá a quiebra 24 siempre te mencionamos nosotros muy buena zona para llevar los primeros movimientos en Intel no ahora quieren comprar muchísimos allá los 33 o 32 dólares cuando acá no la querían porque no servía porque no servía siempre te he dicho Intel es muy buena para largo plazo inteligencia artificial te la trajimos cuando hicimos un video de inteligencia artificial que por ahí debe estar Intel estuvo metida en esa línea ok Fair Value 50 dólares muy por debajo de su Fair Value dale tiempo a Intel fue la última que se asoció con TSM el resto que trabajan con TSM Intel dijo no se estaba yendo en contra de TSM y vio que fue para nada que dijo me voy con TSM a trabajar con TSM cayó en estos retrocesos que ¿por qué tú crees que este retroceso lo hizo? me imagino que tú debes saber ¿por qué hizo Intel este retroceso? te la voy a dejar de tarea ok los que me siguen todos los días ¿por qué Intel cayó a ese precio que venimos a tocar de los 24? hubieron dos razones importantes por las que Intel cayó ahí abajito esperemos ok muchachos que veamos estos interactivos y me respondas esto los miembros de la familia lo que me ponen atención siempre no solo que baja o sube baja o sube no ¿por qué cae una compañía? ¿por qué Intel llegó hasta ahí? hubieron dos razones dos noticias negativas una que anunció la compañía ok y otra que salió en los medios de comunicación también bueno todos salieron en los medios de comunicación pero una noticia que nos entregó la compañía negativa ok y que hizo que esto retrocediera con mucha fuerza ok te la voy a dejar ahí Intel ahí a los 32 no sé si a ti te gustan los 32 si vamos para largo plazo no la veo nada mal un retroceso a la 20 a partir de los 30 no estaría nada mal ¿no? Qualcomm también a partir de los 124 a mí me gusta 120 por lo menos me estoy arriesgando pero la solita de esta nuevamente a partir de los 113 buenísima ok Micron Technology ¿por qué Micron Technology estuvo retrocediendo ahora? por lo de Samsung ¿no? que Samsung dice que va a tener fabricación de semiconductores y esta se está viendo beneficiada por esa noticia además muchos analistas levantándole buenas calificaciones cuando la semana pasada la tuvimos con compresión hacia abajo tú sabes esto hacia abajo por la presión que estaban poniendo los reguladores chinos ¿no? y estábamos buscando oportunidades no vino a buscar la zona que a nosotros nos gusta pero si alguien le pegó a los 200 pues ahí vamos siempre Micron Technology me ha gustado para largo plazo pero ahí la tenemos en resistencia ok que no se nos olvide otra que ha estado ahí dándonos algo es SMTC que es peor de sucede las expectativas no fueron muy buenas Airbnb también nos dio un movimiento a la 200 ahí va rechazo tenemos ahí en la 110 pero ahí estamos por lo menos en verdecito Adobe buscando la 20 no sé si te gusta la 20 para un movimiento de rebote a mí no porque la agarramos acá abajito a partir de los 319 320 323 que fueron las zonas interesantes CRM también a los 191 no sé si te gusta por un posible rebote técnico a mí no a mí no por lo menos la 200 por lo menos la 200 ok ANC ¿por qué subió ANC el día de hoy los cines sales? porque la película de Mario Bros hizo muy buena taquilla ¿eh muchachos? por eso estábamos viendo la mayor parte de los cines subir ANC nos estaba quedando atrás a partir de los 5.24 vamos a revisar otros cines también que estaban subiendo el día de hoy los cines IMAG mira cómo subieron el día de hoy 20.85 revisamos otro ahí pasa que el ganaje muchacho mira CINEMARK también 16.21 y esta se trajo acá esta se trajo acá CINEMARK a partir de los 8 y algo por ahí en esa zona en ese rango que estaba haciendo y hay que aprovechar muchachos estos retrocesos no estaba fácil porque venía perdiendo lociones la mayor parte de lociones parece que encuentran un piso ahí es donde nosotros operamos ok 8 primer movimiento no se ve nada mal no se ve nada mal seguimos vamos a seguir revisando muchachos compañías vamos a revisar DOLLAR TREE que tuvo un impulso el día de hoy DOLLAR TREE DOLLAR TREE ya está adentro me supongo si te gusta esta compañía siempre lo hemos dicho DOLLAR TREE DOLLAR GENERAL Walmart Target Costco todas estas compañías lo hacen muy bien en recesión mira esto penetrando la 200 y con fuerza ve la verdad supera todo buenísimo muchachos para DOLLAR TREE muy bien la agarra hasta acá supongo 133 133 DOLLAR GENERAL DOLLAR GENERAL aunque DOLLAR GENERAL aún sigue el movimiento bajista porque aquí cualquiera pueden ir a decir mira este bata está diciendo que esto es bajista porque mira la gráfica como la tenemos mi hermano como la tenemos 20 azul 50 20 movimiento alcista posiblemente buscando la 50 vamos a ver como se comporta la 50 velita verde superando todo bien el problema es que ahí pudiéramos entrar por confirmación pero que tenemos enfrente nosotros tenemos la 50 ya no tenemos recorrido ok ya no tenemos recorrido movimiento fue a partir de los 104 a partir de los 102 te sientes bonita ahora no se siente bonito ver operado acá abajo y estar sacando ganancia y arribita pues estamos en una zona de conflicto en este momento esta zona de conflicto no porque solo porque tenemos un impulso pensamos que esto es alcista el movimiento sigue siendo bajista para dólar general gráficamente ahí ok que nos puede entregar la compañía noticias positivas si mira acá pegadito a los 200 zona técnica para hacer algún movimiento zona técnica se te dijo se te dijo el problema es que a veces cuesta tomar las decisiones muchacho avanzar o par igual y nos quedamos esperando un movimiento en el avanzar o par a los 104 te acuerdas ¿no? 104-105 pegaditos a la 200 en el gráfico semanal la tenemos ahí los 120 mira aquí para partir 209 buena zona ¿no? buena zona lo que estamos esperando es que penetre la 20 muchacho porque le está costando ya llevamos ahí una semana que no podemos penetrar la 20 vamos a ver si los datos de inflación los ayudan si los datos de inflación nos ayudan vamos a buscar las 50 hay probabilidades que vengamos con las 50 o 134 la próxima semana déjame bajar esto para abajo la próxima semana ¿no? ahí sería una zona la 200 que se venga a buscar super value zonas interesantes para sacar ganas AT&T AT&T también se le pegó muy buena zona buenísima zona compañía que te paga un buen dividendo 19 a mí ya no me gusta entre las decisiones te la dio acá a partir de los 17 si tú la agarraste excelente nosotros la traemos desde acá a partir de los 14 y ahí va paga un buen dividendo además tenés una buena revalorización de la compañía buenísimo buenísimo esa zona la que no los ha dado oportunidad nuevamente es es Timovo Timovo no quiere dar oportunidad mucho siempre ven buscar la 200 pero es que para mí la 200 está demasiado extendida a partir de los 142 porque estamos ya sobre super value casi buscando un doble techo 149 para sacar ganancia esto la puede llevar para largo plazo y ningún problema muchachos AT&T Timovo Verizon que te pagan también dividendos si te gustan las compañías de dividendos le hemos tenido muy buenas zonas muy buenas zonas yo creo que te hicimos un video también cuando el mercado estaba tumbando hacia abajo de las mejores compañías que pagaban dividiendo que las teníamos en muy buenas zonas ok compañías por debajo de 20 dólares también muy buena zona compañías por debajo de 10 dólares también costaban muy buena zona algunas de ellas ya han reventado ya te han dado muy buena ganancia algunas siguen retrocediendo pero algunas si nos dieron muy buena ganancia ok vamos a revisar también donde tenemos a PLU que a PLU siga retrocediendo esto es peligroso peligroso si a ti te gusta ahí donde tenemos a esto te gusta PLU Power hoy estuvo retrocediendo tocando los 9 terminando un rebote por lo menos 0.97 pero cuando estábamos revisando estaba cayendo con fuerza a partir de los 9 casi por debajo de los 9 dólares bajista el movimiento podemos tener algún rechazo ahí algún algún rebote posiblemente lo tengamos es que esto ya está quedando muchachos muy atrás movimiento que puede venir a tocar 737 la zona que no se te olvide de los 394 también donde empezó todo este movimiento por eso vamos a ir con cuidado y esta todos sus cenes la mayoría de sus cenes los ha fallado todos por eso vamos a ir con mucho cuidado y siempre con respeto ok no subestimar el mercado no subestimar algún movimiento ya sabemos que esto no se equivocan los que equivocamos somos nosotros donde entramos y en que compañía estamos buscando ok siempre invierte en compañías que tú conoces ok tenemos ahí albermal también que le hemos estado siguiendo muy de cerca los movimientos esto no se ven nada mal desde la semana pasada te lo estamos mencionando a partir de esos 194 movimiento a la 20 que puede seguir sucediendo si por eso lo estamos esperando a partir de los 172 movimiento a la 20 al curso de la inmobiles ahí sacamos ganancias sacamos profe siempre y cuando tú así lo decidas otra compañía que veo interesante Daradoc esto es para largo plazo Daradoc para largo plazo ok la tenemos a los 66 yo no la veo nada mal a los 66 yo no la veo nada mal muchachos a los 66 seguimos revisando tenemos muchas compañías muchachos el problema es que no quiero que el video se haga demasiado largo ok lo que vamos buscando son mejores oportunidades ok mejores oportunidades vamos a revisar octa que octa me gusta donde está aún si la llevamos para largo plazo octa a partir de los 78 a mi a largo plazo ok pero si tú quieres este gap que tenemos ahí no sé si lo van a ir a buscar 61 por debajo del gap 52 se ve interesante también ahí se ve interesante pero en la corrección que hizo octa ok también se te dio en muy buena zona no es la primera vez que traemos a octa no es la primera vez que traemos también a shopify shopify mira donde la estábamos vigilando nosotros a shopify la estábamos vigilando desde acá desde los 30 que era una zona interesante y nos dio los 24 25 buenísima buenísima a los 53 reducimos algo de posiciones pero aún sostenemos shopify para largo plazo que hago si estoy en a buscar los 30 normalmente pues incrementar posiciones ok otra que estamos vigilando tulio 59 la tenemos ya tulio movimiento que nos podría dar esta zona a partir de los 45 46 47 dólares zonas interesantes para tulio johnson & johnson muchachos que haces a la 200 sacar ganancia no donde le estamos esperando normalmente a partir de los 150 151 que es la zona que tenemos 3m 3m sigue en zona interactiva 101 103 para primer movimiento no se ve nada mal teniendo en consideración más de 250 mil demandas esta compañía ahí la tenemos a partir de los 102 para un rebote bajista bajista muy bajista pero no quiere perder los 100 dólares muchachos siempre se ha quedado a los 100 un rebote a la 50 110 que tal soluciona todo esto de las demandas puede venir a buscarla 200 118 ahí la tenemos aún en zona interesante muy interesante toyota que andas con toyota toyota estamos esperando que venga a buscar el doble piso por lo menos toyota 138 cerrando el día de hoy este movimiento estamos esperando a partir de los 134 como mínimo para toyota mongo también interesante mongo se le pegó acá muchachos esta zonita para tiros 149 aquel que le pegó buena zona muy buena zona este otro movimiento para 234 10 también se le pegó muy buena zona esto acá por debajo de la 200 buenísimo aquí arriba doble techo se carga la china como se movieron hoy como estamos cerrando baba por ejemplo doy no canela 50 va a parar un movimiento técnico pero si estamos pensando en largo plazo como te dije al principio que si tú piensas que el mercado chino se va a recuperar la economía china se va a recuperar este movimiento acá a partir de los 97 ahí lo tienes espero que la tengas desde acá ok NIO rebotando la tenemos recuerda a los 8 en la mañana 8 y algo esto más abajo a partir de los 8,88 Baidu retroceso después de poner la denuncia a Apo retrocediendo ahí la tenemos a partir de los 239 no sé si te gusta la 239 me gustaría por lo menos la 200 para ver si hace este movimiento nuevamente a partir de los 128 las mejores zonas que a mí me siguen gustando Baidu son a partir de los 118 o más abajo más abajo la compañía que te dimos la noticia que apoya a Warren Buffett de vehículos eléctricos la tenemos a los 29 sonita no sé fíjate que los 29 si vamos a largo plazo yo no la veo nada mal me gustaría esta zona normalmente a partir de los 24 te haría mejor ¿no? JD 39 zona para hacer algo zona interesante ok con esto muchachos con la china nos despedimos de bolsa vamos a revisar BTC que BTC no está haciendo nada BTC nada ahí esperando alguna noticia que uff ya lo tenemos a los 29 bien al fin despertó es que BTC tiene que salir de esa compresión que tiene BTC tiene que salir de ese rango que está haciendo porque esto es una compresión muchachos y una compresión alcista si lo revisamos bien estamos en la parte alta rompiendo estructura casi rompiendo estructura ojo con eso ahí recuerda que BTC puede venir a buscar los 30.000 31.000 y ahí vamos a tener una resistencia ahí tenemos resistencia en este momento para BTC recordemos que se están operando esos rangos porque mira esto una resistencia se está operando ese rango entramos en la parte baja pegadito a la 20 y ahí ya debe sacar ganancia ya debe sacar algo de profit ok y debe sacar algo de profit muy bien para BTC vamos a ver si puede romper esa estructura penetra y nos podemos ir a alcanzar ojalá alcanzar por lo menos los 31 31 retrocesos que estamos esperando 20 la tendencia que tenemos ahí 50 movimientos o 200 son los movimientos que estamos esperando en BTC lo mismo para Tyrion ok 1885 ok Tyrion se está quedando en el movimiento que está haciendo BTC recuerda que Tyrion fue que se adelantó hace una semana a partir de esos 1940 o era el BTC que se está adelantando unos a veces adelantan otros se queda atrás del movimiento movimientos a la 20 50 200 lo que estamos esperando ojo que esta puede venir a buscar esos 2016 puede venir a buscarlo si esto es así si los datos de inflación nos ayudan BTC puede despertar es que BTC ha estado dormido por mucho tiempo ya sabes que si BTC se mueve se mueve el resto BTC ha estado dormido por mucho tiempo esto va a reventar tarde o temprano sea hacia arriba buscar la 50 o la 200 o vamos hacia arriba a buscar esos 30 31 arriba 32.342 ok esto tiene que despertar tarde o temprano BTC de ahí donde está de ahí donde está volumen está acompañando este movimiento déjame revisar el volumen que esto no me deja ver volumen déjame ver en 4 horas nos dio un movimiento de rebote muchachos esto aquí el que operó esto es una temporalidad de 4 horas pegadito a la 20 aquí es para sacar ganancia el volumen no lo está acompañando en 4 horas en este momento hay que tener cuidado ok hay que tener cuidado el volumen que tenemos aquí es un volumen estable también vamos a ver si puede sostener ese movimiento mira esto si vemos otra vez otra vez nuestro volumen son cuidado porque hay debilitamiento en el movimiento rompiendo la estructura lo penetró del rango que tiene ok de esa compresión porque ahí está en un rango y una compresión ok él es BTC vamos a ver a ver que nos dice el movimiento en las próximas horas recordemos que esto es 24 pasamos a revisar también muchachos además criptos altcoin sabes que altcoin viene de la palabra alternativa tenemos a partir de los 39 20 para un posible rebote para ADA dogecoin ya tu sabes que es lo que ves porque saca ganancia mira 20 ahí es la 20 movimiento técnico ok SOL que lo ha hecho muy bien también 20 dólares se sostiene por debajo de la 20 esta sonita acaba de partir de los 16 ahí pasa que la ganancia cuando estuviera tocar los 23 déjame revisar BNB que también estábamos vigilando la BNB 313 esta zona también se pronunció a partir de los 300 dólares si alguien agarró ya los 313 por lo menos ya sacamos algo la mejor zona sería la 200 o esta zona nuevamente ok muchachos la dejamos hasta acá que Diosito me los bendiga ojo con BTC lo que estamos adentro si queremos sacamos la ganancia o si tu compraste para largo plazo pues vamos para largo plazo feliz noche ok feliz tarde pásenla bien buen provecho si están cenando gracias por el apoyo gracias por estar ahí siempre cuídense mucho recordemos semana estamos recibiendo datos de inflación mañana tenemos a varios miembros de la reserva federal dando sus opiniones ok vamos a que nos despete mucho fuerte abrazo nos vemos en la próxima bye bye